¿Qué es lo positivo con lo negativo? ¿Qué es lo positivo? O lo que es lo mismo, felicidad. La llegada de mi hijo, la alegría que su presencia me trajo, lo orgulloso que estoy de él. Es un guapo, sencillo, inteligente y valiente hijo. Su llegada me trajo el reencuentro con algo que es poderosamente mío, que tonto de mí había dejado de lado. Gracias a ti en mí, muchacho, se ha mantenido el cariño hacia su padre. Dios te bendiga. Coincidiendo con su llegada, Pepita Jiménez, la mujer por quien, como tantas veces te he expresado, bebo los vientos, comenzó a hacerse más asequible, a estar más cerca de darme su consentimiento. Te preguntarás, ¿entonces qué más quiere este loco? Contesto, a mi hijo. Me preguntas, ¿no le tienes? No. Primero, porque su pensamiento parece estar siempre fijo en la idea de su marcha. Pero, ¿por qué no ha de ser sacerdote aquí? Ya que sacerdote quiere ser, en vez de misionero en Dios sabe dónde. Segundo, porque su carácter, aunque típido con los demás, alegre y abierto hacia mí, se ha vuelto taciturno, y si me apuras, huidizo. Cuarto, tercero, ¿por qué le han entrado de pronto unos deseos terribles de volver a tu lado? Cuarto, ¿por qué en tu última carta pareces insinuarme, tú tan enemigo de ambigüedades, que a Luis la vocación se le ha muerto? Cuarto, ¿por qué unas faldas han oscurecido lo que tal vez era sólo ilusión? Y quinto, ¿qué faldas pueden ser esas? En estas cinco preguntas está la razón de mi infelicidad. Ayúdame, hermano, a ayudar a mi hijo. Un abrazo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y le he engañado a usted, padre, a mí misma, y he querido engañar a Dios. Muchacha, no desatines. Y Dios me ha castigado, permitiendo que se apodere de mí el espíritu de los amores impuros. Ah, ¿con qué era eso? ¿Con que por fin estás enamorada? Bueno, pues cásate con don Pedro y déjate de tonterías. Pero si no es de don Pedro de quien estoy enamorada. ¿Pues de quién entonces? De su hijo. De su hijo. Pero ese es un amor sin esperanza, un amor imposible. Don Luis no te quiere, don Luis no te querrá. Me quiere, padre. Me quiere. No, no, no. Me quiere, me quiere. No te exaltes, hija. No, tranquilízate. Usted veía y trazaba en don Luis el modelo ejemplar del sacerdote, del misionero. Yo, en cambio, me lo imaginaba olvidando a Dios por mí, consagrándome su vida, siendo mi compañero. Calla, 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 hija. No, no, no blasfémer, no. Y dime, ¿os queréis de pensamiento, de palabra o tal vez de obra? Nos queremos. Nos lo hemos dicho y nos lo hemos empezado a demostrar. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Gracias a Dios que se marcha pasado mañana. ¡Qué bien, ¿verdad? Él se marcha a cumplir su vocación. ¿Y yo? Es que no cuentan mis sentimientos. Pero yo haré todo lo que pueda para que esto no sea así. Se acordará de mí, me las pagará. Si es tan virtuoso, ¿por qué me miró permitiéndolo todo con su mirada? Dios mío, es esto, religión. No, es egoísmo. Considera que él tampoco lo estará pasando bien. No creo que te haya engañado. Es posible que te quieran. Pero Dios y su obligación están antes. La vida sigue y todo pasa. Hazte a esa idea. Además, aunque Luis no tenga vocación, ¿cómo se te ocurre hacer rivales al padre y al hijo? Qué fácil es dar consejos desde fuera. Pero qué difícil es seguirlos cuando dentro del pecho se rompen el amor y la fe. Los consejos son por tu bien. Hazme caso. Síguelos. Y piensa que el tiempo cura todas las heridas. Señor Vicario, rece por mí. El señor Vicario se da muy buena maña en consolar a mi niña. Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Aquí hay que ir por la derecha. Si no Pepita va a enfermar de amores, entonces sí que la tendrá que ver el Vicario. Pero será para cantarle el gori gori. Ahí está este teólogo pisaberde. ¿A qué ha venido aquí? Váyase. Vengo a pedirte cuenta de mi niña. Y no me iré hasta que me la des. Diga lo que tenga que decir. ¿Por qué viniste? ¿Y no te quedaste por allá con tu tío? ¿Qué le has hecho que está hechizada? No come, no duermes. Es un puñado de nervios. Y todo por culpa tuya. Hechizarla yo. El asunto es mucho más sencillo. La quiero. Pero mi vocación me obliga a olvidar ese amor. que ella haga el mismo sacrificio que yo. Ni siquiera ese consuelo das a la infeliz. Tú sacrificas voluntariamente a esta mujer que te adora. En beneficio de tu vocación. Pero... Pero, ¿y ella? ¿En beneficio de qué puede sacrificarte? Piensa un poco. ¿Qué va a ofrecer ella a Dios? Si no un amor mal parado. Dejemos a un lado esas palabras. Yo no puedo remediar el mal de Pepita. ¿Qué de hacer, según usted? ¿Me lo preguntas tú? Hombre de tantos estudios. No, ir como un cobardón. Ir a ver a mi niña. ¿O es que eres un engreído que quiere hacerse de rogar? ¿Y qué voy a arreglar con ir a verla? Sería peor en vez de remediarlo. Tú sabes hablar bien, ¿verdad? Llévale a resignación y la dejarás consolada. Si dices que renuncies a ella por Dios, al menos se habrá salvado su vanidad de mujer. Lo que me propones es tentar a Dios. Sería peligroso para ella y para mí. ¿Por qué? Si verdaderamente crees en Dios, Él hará que no te pierdas. En esta ocasión en que te pongo. Y si destruye su vida, no te comerán entonces los remordimientos. Está bien. Será como usted dice. Iré. No, ahora no. Deja, deja, deja que me encargue yo de preparar el asunto. Ahora sí que hay que cuidar el que dirán. Espera la noche. Espera la noche. A las diez. Entras por el zaguán. Allí te estaré esperando. Pepita no sabe nada. No quiero pensar en lo que diría mi tío cuando se enteré de por qué me he decidido ir. Pero, ¿por qué tiene que poner esta Celestina en peligro mi vocación? ¿Por qué tiene que pensar en mi decisión más que mi tío Oldeán? Con el que llevo viviendo doce años y más que el propio Papa que me ha concedido una dispensa para que cante misa a pesar de mi edad. Le escribiré una carta. Queridísima, Pepita. No tienes que decirme nada. Me hago cargo de cómo te encontrarás en estos momentos. Queridísima, me parece excesivo estando las cosas como están. Claro que por otra parte es verdad. Me hago cargo de cómo te encontrarás en estos momentos. Porque a mí me pasa lo mismo. ¿Pero qué pretendo con esta carta? ¿Excusarme o hacer una declaración de amor y después? ¿Pero qué pretendo con esta carta? ¿O hacer una declaración de amor y después? Estimada en Cristo nuestro Señor. Quiero que estas líneas te ayuden a pasar una noche tranquila. sabiendo sabiendo que estás cumpliendo. Que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. he estado con Antoñona hace un momento y le he prometido y estimada en Cristo. Estimada en Cristo. Estimada en Cristo. esto me parece absurdo. No soy yo quien está escribiendo estas palabras. Pepita. Cuando estás leyendo estas líneas no quiero que pienses que soy un cobarde que no quiere dar la cara. pero compréndelo no no debemos echar leña al fuego. Tú sabes lo que ocurriría si nos volviéramos a ver y si no voy estaría muy mal hecho porque he dado mi palabra de que iría y claro que puedo ir a ver al vicario y pedirle que él me despida. Pero no tengo ganas de nuevos sermones no no estoy para consideraciones morales. Sé que si estoy delante de Pepita pienso y razono de una forma y delante del vicario de otra. Claro que si voy la desengaño el mal puede ser mucho mayor aunque Antoñona diga que Pepita salvaría así su dignidad de mujer. dios 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 ¿qué puedo hacer? Buenas noches Luis Buenas noches Pepita al fin te has dignado a venir a despedirte yo ya casi había perdido la esperanza el calor el calor hace salir a la gente por la noche de su casa y ya sabes un saludo aquí unas palabras allá comprendo por cierto te encuentras mejor casi estoy por decirte que no me encuentro mejor pero como supongo que si has venido aquí es porque tu padre te lo ha aconsejado no quisiera añadirle más sentimiento al que tendrá por tu marcha mi padre no me ha acompañado sencillamente porque no sabe que te he venido a ver él puede hacerlo cualquier otro día y yo ya no me marcho estás decidido sí pero estás seguro de tu vocación es que no temes ser un mal sacerdote nadie puede tener fe ciega en Dios si antes no cree en sí mismo y aquí y ahora crees o quieres creer en ti mismo lo dejo a tu elección mira hay hechos que se pueden comentar de dos modos así sí con ambos comentarios quedas mal si una mujer sin ser muy desenvuelta sin haber cruzado casi palabra contigo ha conseguido que le demuestres amor lo cual es una falta en un sacerdote casi sacerdote bueno eso es lo mismo si esta mujer no tiene estudios talento y elegancia que harás cuando trates y veas en las grandes ciudades a otras mujeres mucho más valiosas que yo Pepita no te humilles que harás cuando veas a esas mujeres que visten a la última moda y que saben hablar de política literatura religión y filosofía bueno basta ya a donde quieres ir a parar muy sencillo estás seguro de que vas a ser un buen clérigo pero pero donde voy a vivir yo voy a ir allí a donde la civilización aún no ha llegado de modo que que aún admitiendo tus palabras eso no va conmigo ah no que crees que las indias son espíritus puros aquí al menos tienes a tus amigos para hacerte compañía pero allí ¿quién te garantiza que un día basta ya si ve ese peligro en cada cosa que hago no podría salir ni de mi propia casa ni siquiera vales para marido de una mujer honrada si tú has mirado cogido de la mano y besado a una mujer y la has permitido tener grandes esperanzas y luego no te casas con ella no te querrá para marido ni siquiera para amante pero por favor tampoco seas cura la iglesia se merece hombres más serios y capaces para ministros de Dios te defiendes muy bien si has sentido amor si el amor es amor se impone a todo me has oído a todo al fin y al cabo tú tienes una conciencia bien formada pero ¿qué me pasará a mí? no dices que confías en Dios no acabas de decir que no se puede confiar en Él si uno no cree antes en sí mismo pues bien entiéndelo de una vez yo no sé si me voy a volver loca ¿a quién crees tú que mira a la gente con más lástima? ¿a las prostitutas o a las locas? yo también puedo contestar con otros argumentos a los tuyos tú sin duda crees que que he vivido entre algodones o en una campana de cristal porque me he criado junto a mi tío y me he educado en un seminario siento decirte que te equivocas y en cuanto a las mujeres tengo bastante imaginación me las he imaginado mucho más extraordinarias de lo que son en realidad y en cuanto a esas de las que has hablado si las llegase a conocer estoy seguro de que me decepcionarían va mucho de lo pintado a lo vivo las mujeres de los cuadros son más bonitas que la realidad además no envejecen pero ¿quién crees tú que conquista un hombre? ¿la mujer del cuadro o la mujer real? si no tuviese imaginación no podría ser un buen sacerdote porque porque yo necesito sentir a Cristo como algo muy concreto como algo muy a mi lado con quien poder hablar ¿no será que no me quieres? porque no doy la imagen de la idea que tenías de mí tú das perfectamente esa idea tú no me quieres lo que quieres es un ideal que ha tomado una forma parecida a la mía porque te habré conocido ahora no tendría aquí dentro tu voz tus gestos tu modo de andar no sé un montón de cosas que no pueden borrar mil razonamientos ¿qué quieres que te diga? ¿que me has convencido? no yo ya estaba convencido hace tiempo por eso quiero huir vete prefiero que te vayas a que te quedes por compasión Pepita escúchame ya está todo al lado Pepita Pepita me he dado cuenta de que mi destino no es ser un sacerdote ¿cómo has variado tan pronto de pensamiento? porque me he dado cuenta de que a Dios se le puede servir por muchos senderos ¿y cuál de ellos has elegido? el que me lleva a ti porque lo necesitas porque lo necesito y porque lo deseo y porque lo deseo te lo deseo es que lo deseo es que los deseos no es ser que los deseos y que los deseos no existen pero sin pero no es ser tu Pepper y también ¿qué son los deseos ? Querido hermano, qué feliz y qué infeliz soy. Ya, ya sé que este comienzo te sorprenderá algo, por lo contradictorio. Y digo algo porque me conoces muy bien y sabes que mi absurda forma de ser siempre me ha llevado a enfrentar lo positivo con lo negativo. Me explicaré, positivo o lo que es lo mismo, felicidad. La llegada de mi hijo, la alegría que su presencia me trajo, lo orgulloso que estoy de él. Es un guapo, sencillo, inteligente y valiente hijo. Su llegada me trajo el reencuentro con algo que es poderosamente mío, que tonto de mí había dejado de lado. Gracias a ti, en mi muchacho, se ha mantenido el cariño hacia su padre. Dios te bendiga. Coincidiendo con su llegada, Pepita Jiménez, la mujer por quien, como tantas veces te he expresado, bebo los vientos, comenzó a hacerse más asequible, a estar más cerca de darme su consentimiento. Te preguntarás, entonces, ¿qué más quiere este loco? Contesto, a mi hijo. Me preguntas, ¿no le tienes? No. Primero, porque su pensamiento parece estar siempre fijo en la idea de su marcha. Pero, ¿por qué no ha de ser sacerdote aquí, ya que sacerdote quiere ser, en vez de misionero, en Dios sabe dónde? Segundo, porque su carácter, aunque típido con los demás, alegre y abierto hacia mí, se ha vuelto taciturno. Y si me apuras, huidizo. Tercero, ¿por qué le han entrado de pronto unos deseos terribles de volver a tu lado? Cuarto, ¿por qué en tu última carta pareces insinuarme, tú tan enemigo de ambigüedades, que a Luis la vocación se le ha muerto? ¿Por qué unas faldas han oscurecido lo que tal vez era sólo ilusión? Y quinto, ¿qué faldas pueden ser esas? En estas cinco preguntas está la razón de mi infelicidad. Ayúdame, hermano, a ayudar a mi hijo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video 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 Y le he prometido Estimada en Cristo Estimada en Cristo Esto me parece absurdo No soy yo Quien está escribiendo estas palabras Pepita Cuando estás leyendo estas líneas No quiero que pienses Que soy un cobarde Que no quiere dar la cara Pero compréndelo No debemos echar leña al fuego Tú sabes lo que ocurriría Si nos volviéramos A ver Y si no voy Estaría muy mal hecho Porque he dado mi palabra de que iría Claro Que puedo ir a ver al vicario Y pedirle que él me despida Pero no tengo ganas de nuevos sermones No estoy para consideraciones morales Sé que si estoy delante de Pepita Pienso y razono de una forma Y delante delante de otra Y delante del vicario de otra Claro Que si voy y la desengaño El mal puede ser mucho mayor Aunque Antoñona Diga que Pepita salvaría así Su dignidad de mujer Dios Dios ¿Qué puedo hacer? Buenas noches, Luis Buenas noches, Pepita Al fin te has dignado A venir a despedirte Yo ya casi había perdido la esperanza El calor Hace salir a la gente Por la noche de su casa Y ya sabes Un saludo aquí Unas palabras allá Comprendo Por cierto ¿Te encuentras mejor? Casi estoy por decirte Que no me encuentro mejor Pero como supongo Que si has venido aquí Es porque tu padre Te lo ha aconsejado No quisiera añadirle Más sentimiento Al que tendrá por tu marcha Mi padre no me ha acompañado Sencillamente porque no sabe Que te he venido a ver Él puede hacerlo Y le he engañado a usted Y le he engañado a usted, padre A mí misma Y he querido engañar a Dios Muchacha No desatines Y Dios me ha castigado Permitiendo que se apodere de mí El espíritu de los amores impuros ¿Con qué era eso? ¿Con que por fin estás enamorada? Bueno, pues cásate con don Pedro Y déjate de tonterías Pero si no es de don Pedro De quien estoy enamorada ¿Pues de quién entonces? De su hijo De su hijo Pero ese es un amor sin esperanza Un amor imposible Don Luis no te querrá Me quiere, padre Me quiere No, no Me quiere No te exaltes, hija Tranquilízate Usted veía y trazaba en don Luis El modelo ejemplar del sacerdote Del misionero Yo en cambio me lo imaginaba Olvidando a Dios por mí Consagrándome su vida Siendo mi compañero Calla, 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 hija No, no No blasfeme No Y dime ¿Os queréis de pensamiento? ¿De palabra? ¿O tal vez de obra? Nos queremos Nos lo hemos dicho Y nos lo hemos empezado a demostrar Qué vergüenza Dios mío Qué vergüenza Gracias a Dios Que se marcha pasado mañana Qué bien, ¿verdad? Él se marcha a cumplir su vocación Y yo Es que no cuentan mis sentimientos Pero yo haré todo lo que pueda Para que esto no sea así Se acordará de mí Me las pagará Si es tan virtuoso ¿Por qué me miró permitiéndolo todo con su mirada? Dios mío Es esto, religión No, es egoísmo Considera Que él tampoco lo estará pasando bien No creo que te haya engañado Es posible que te quiera Pero Dios y su obligación Están antes La vida sigue Y todo pasa Hazte a esa idea Además Aunque Luis no tenga vocación ¿Cómo se te ocurre hacer rivales al padre y al hijo? Qué fácil es dar consejos desde fuera Pero qué difícil es seguirlos Cuando dentro del pecho se rompen el amor y la fe Los consejos son por tu bien Hazme caso Síguelos Y piensa que el tiempo Cura todas las heridas Señor Vicario Rece por mí El señor Vicario se da muy buena maña En consolar a mi niña Pero una cosa es predicar Y otra dar trigo Aquí hay que ir por la derecha Si no Pepita va a enfermar de amores Entonces sí que la tendrá que ver el Vicario Pero será para cantarle el gori gori Ahí está este teólogo pisaberde ¿A qué ha venido aquí? Váyase Vengo a pedirte cuenta de mi niña Y no me iré hasta que me la des Diga lo que tenga que decir ¿Por qué viniste? Y no te quedaste por allá con tu tío ¿Qué le has hecho? Que está hechizada No come No duerme Es un puñado de nervios Y todo por culpa tuya Hechizarla yo El asunto es mucho más sencillo La quiero Pero mi vocación me obliga a olvidar ese amor Que ella haga el mismo sacrificio que yo Ni siquiera ese consuelo das a la infeliz Tú sacrificas voluntariamente A esta mujer que te adora En beneficio de tu vocación Pero Pero ¿y ella? ¿En beneficio de qué puede sacrificarte? Piensa un poco ¿Qué va a ofrecer ella a Dios? Si no Un amor mal pagado Dejemos a un lado esas palabras Yo no puedo remediar el mal de Pepita ¿Qué de hacer según usted? Me lo preguntas tú Hombre de tantos estudios No huir como un cobardón Ir a ver a mi niña O es que eres un engreído Que quiere hacerse de rogar ¿Y qué voy a arreglar con ir a verla? Sería peor en vez de remediarlo Tú sabes hablar bien, ¿verdad? Llévale a resignación y Y la dejarás consolada Si dices que renuncies a ella por Dios Al menos Se habrá salvado su vanidad de mujer Lo que me propones Es tentar a Dios Sería peligroso para ella Y para mí ¿Por qué? Si verdaderamente crees en Dios Él hará que no te pierdas En esta ocasión en que te pongo Y si destruye su vida No te comerán entonces los remordimientos Está bien Será como usted dice Iré No, ahora no Deja Deja que me encargue yo De preparar el asunto Ahora sí que hay que cuidar El que dirán Espera la noche A las diez Entras por el zaguán Allí te estaré esperando Pepita No sabe nada No quiero pensar en lo que diría mi tío Cuando se enteré de por qué me decidí oír Pero por qué tiene que poner esta Celestina en peligro mi vocación El que tiene que pesar en mi decisión Más que mi tío Oldeán Con el que llevo viviendo doce años Y más que el propio Papa Que me ha concedido una dispensa Para que cante misa a pesar de mi edad Le escribiré una carta No tienes que decirme nada Me hago cargo De cómo te encontrarás En estos Momentos Queridísima Me parece excesivo Estando las cosas como están Claro Claro que por otra parte Es verdad Me hago cargo De cómo te encontrarás En estos momentos Porque a mí Me pasa Lo mismo ¿Pero qué pretendo con esta carta? ¿Excusarme? ¿O hacer una declaración de amor y después? Estimada Cualquier otro día Y yo ya no Me marcho ¿Estás decidido? Sí Pero ¿Estás seguro de tu vocación? Es que no temes ser un mal sacerdote Nadie puede tener fe ciega en Dios Si antes no cree en sí mismo Y aquí y ahora ¿Crees? ¿O quieres creer En ti mismo? Lo dejo a tu elección Mira Hay hechos Que se pueden comentar De dos modos ¿Ah, sí? Sí Con ambos comentarios Quedas mal Si una mujer Sin ser muy desenvuelta Sin haber cruzado casi palabra contigo Ha conseguido que le demuestres amor Lo cual es una falta en un sacerdote Casi Sacerdote Bueno, eso es lo mismo Si esta mujer No tiene estudios Talento y elegancia ¿Qué harás Cuando trates y veas En las grandes ciudades A otras mujeres Mucho más valiosas que yo? Pepita No te humilles ¿Qué harás Cuando veas a esas mujeres Que visten a la última moda Y que saben hablar de política Literatura Religión y filosofía Bueno, basta ya ¿A dónde quieres ir a parar? Muy sencillo ¿Estás seguro De que vas a ser un buen clérigo? Pero ¿Pero dónde voy a vivir yo? Voy a ir allí A donde la civilización Aún no ha llegado De modo que Que aún admitiendo tus palabras Eso no va conmigo ¿Ah, no? ¿Qué crees? Que las indias son espíritus puros Aquí, al menos Tienes a tus amigos Para hacerte compañía Pero allí ¿Quién te garantiza Que un día... ¡Basta ya! Si ves ese peligro En cada cosa que hago No podría salir Ni de mi propia casa Ni siquiera vales Para marido De una mujer honrada Si tú Has mirado Cogido de la mano Y besado a una mujer Y la has permitido Tener grandes esperanzas Y luego no te casas con ella No te querrá para marido Ni siquiera para amante Pero por favor Tampoco seas cura La iglesia se merece Hombres más serios Y capaces Para ministros de Dios Te defiendes muy bien Si has sentido amor Si el amor es amor Se impone a todo ¿Me has oído? A todo Al fin y al cabo Tú tienes una conciencia Bien formada ¿Pero qué me pasará a mí? ¿No dices que Confías en Dios? No acabas de decir Que no se puede confiar en Él Si uno no cree antes En sí mismo Pues bien Entiéndelo de una vez Yo no sé Si me voy a volver loca ¿A quién crees tú Que mira a la gente Con más lástima? ¿A las prostitutas O a las locas? Yo también puedo contestar Con otros argumentos A los tuyos ¿Tú sin duda crees que Que he vivido entre algodones O en una campana de cristal? Porque me he criado Junto a mi tío Y me he educado En un seminario Siento decirte Que te equivocas Y en cuanto a Las mujeres Tengo bastante imaginación Me las he imaginado Mucho más extraordinarias De lo que son en realidad Y en cuanto a esas De las que has hablado Si las llegase a conocer Estoy seguro De que me decepcionarían Va mucho De lo pintado A lo vivo Las mujeres de los cuadros Son más bonitas Que la realidad Además No envejecen Pero ¿Quién crees tú Que conquista un hombre? ¿La mujer del cuadro O la mujer real? Si no tuviese imaginación No envejecen No envejecen No envejecen No envejec